¿Os imagináis que de repente Mbappé llega este fin de semana al partido del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes y empiezan a llamarle de todo? Los ultras del Paris Saint Germain. Eso puede ocurrir y lo vamos a contar. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estamos, aquí seguimos, aquí nos mantenemos otra vez. No recoge cable ni Dios, ya os lo dije ayer. Aquí no recoge cable ni Dios, lo comentamos. Y muchísimas gracias por todo el cariño, la cercanía, también por las críticas porque aquí estamos para recibir absolutamente todo tipo de comentarios. Gracias también por la aceptación al canal de Telegram que seguimos creciendo con esas notas matinales, no solo Mbappé, de otras operaciones importantes del mercado de verano. Y en el día de hoy me congratula mucho que vengáis, que estéis aquí porque creo que hay varias cosas que comentar antes de nada. Y tenemos una conversación muy interesante con Andrés Honrubia, nuestro compañero y amigo enviado especial en Francia, corresponsal de Cadenas Air, del diario ASS en París. Antes de nada, Julian Logans, nuestro compañero de Francia, el que estáis diciendo en Twitter que tiene una entrevista con Mbappé, que es una conspiración, que está todo preparado. Bueno, pajas mentales aparte, sobre todo en Twitter que hay mucha paja mental. Yulian Logans ha comentado hoy, no sé exactamente dónde, supongo que sería en ESPNFC, que Mbappé ha recibido un approach en las últimas horas por parte del PSG para renovar. Y ese approach por parte del PSG para renovar ha sido rechazado otra vez más por Kylian Mbappé. Por tanto, el PSG en su papel, intentando hasta la extenuidad renovar a Kylian Mbappé porque si no va a tener que venderlo. Y Mbappé, con esa prioridad que tiene de jugar por el Real Madrid, al igual que el Real Madrid de contratar esta misma ventana de transferencias a Kylian Mbappé, ha dicho que no al PSG. Hay cositas, hay muchas cositas y hay detalles que quiero contaros, no en este vídeo, sino mañana y pasado, que creo que son muy, muy importantes a la hora de sacar en claro por qué hay tanta calma pública. Una cosa es la calma pública y otra cosa es la calma, que no es calma, entre bastidores, que está habiendo en estos últimos 10 días. Y que seguramente va en contra de lo que luego comentaremos con Onrubia, con Andrés. Es decir, el tema de los plazos, cuando todas las partes pensaban que esto iba entre julio y principios de agosto, se está ampliando ese plazo. Cierto, cierto, ahí lo decimos. Es una obviedad que se han ampliado los plazos por culpa del PSG. ¿Vale? Eso lo tenemos todo claro. Pero, el tema es ese. Vamos a volver un poco al kit de la cuestión del vídeo que nos ocupa en el día de hoy. Y nosotros que el recibimiento por parte de los ultras del PSG a Mbappé este fin de semana. Y para eso nos vamos a poner los auriculares, nos vamos a ir a París y saludamos ya a Andrés Onrubia. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien. Aquí estamos preparando ya la previa de esa liga francesa que empieza en breve cuando estamos grabando este vídeo. Y bueno, en un mes en el que yo creo que ha sido un verano intenso, pero este mes de agosto se presenta como un mes en el que no se va a parar, ¿no? Por el tema de Mbappé. Tú lo has hecho bien porque has estado muy activo trabajando, pero has dicho de hoy voy a esperar como las estrellas, ¿no? Cuando yo llegue de repente que se active absolutamente todo. Bueno, no, no. Intento apurar en Madrid lo máximo, ¿no? Porque al final vienes aquí poco y es verdad que no me esperaba en junio que saldrá lo de Mbappé. O sea, fue algo tremendo. O sea, yo creo que nadie se lo esperaba que enviara esa carta y no te ha dejado prácticamente descansar. Y ahora, claro, ahora todo el mundo ves que, bueno, tú también lo sabrás, que tus amigos están de vacaciones, subiendo historias en la playa, no sé qué. Y tú estás trabajando. O sea, que este oficio al final es verdad que tiene muchas ventajas. No voy a decir que es un inconveniente, pero no tiene descanso ni en verano. Bueno, te queríamos preguntar un poco por Mbappé. Mbappé es el nombre de moda en el verano o veraniego, valga la redundancia, de Madrid, de París. Cuéntanos un poco cómo están ahora mismo los ánimos ahí en París contra Mbappé, porque te hemos leído a ti que hay cierto revuelo, ¿no? De cara a este fin de semana con el tema de los aficionados, de los ultras, etcétera. ¿Qué puede haber? ¿Qué nos podemos encontrar este fin de semana en ese partido en el que Mbappé no va a estar? Bueno, yo creo que el PSG ha orquestado o está filtrando que los ultras lo van a recibir mal. Y yo creo que va a ser así, ¿no? O sea, al final el sábado no va a estar Mbappé, pero se espera que se manifiesten, ¿no? No sé si será como con Neymar. A Neymar en 2019 le insultaron y le profirieron insultos muy graves. No sé si con Mbappé será igual, pero me espero cualquier escenario, porque no va a jugar. Pero sí es verdad que el PSG seguramente haya hablado con los ultras para que se manifiesten en contra del delantero francés. Y ya sería el último hordago al que pueda acceder al Klaifi, ¿no? El comodín del público, del aficionado del Parc de France, que le pita y que igual le insulta. Y ya para dejarle claro, decirle que no le quiere ni su propia afición, ¿no? Es una medida de presión que ya utilizó con Neymar en 2019, pero bueno, vamos a ver, como la sartén por el mango aquí la tiene, la clave la tiene Mbappé. O sea, por mucho que le piten o que el PSG le ofrezca salir, si Mbappé no se mueve o si Mbappé no dice nada en público o el Madrid tampoco se mueve, o sea, poco puede hacer ya, porque él va a decir siempre que quiere cumplir el último año del contrato que le resta, ¿no? Es que en ese aspecto, por ejemplo, el hecho de presionar a través de los ultras, como comentas que ya ocurrió en su día con Neymar, o que puede ocurrir este fin de semana con Mbappé, no es algo que pueda hacer enfadar a Mbappé en el sentido de decir, ah, sí, me estás puteando, pues ahora me quedo y te destrozo el fair play financiero del medio plazo. Sí, 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 totalmente, o sea, lo puedo hacer perfectamente, o sea, si ve que, bueno, yo creo que el PSG, ya todos conocemos al club, o sea, mete presión a los jugadores cuando no está de acuerdo con ellos, no se comporta con un equipo razonablemente normal y ha tenido muchos episodios de esta índole, ¿no? A Rabiot le descartó hace años por no querer renovar, Rabiot no denunció al PSG, pero podía haberlo hecho y restindir el contrato, que eso es algo que sé que podría hacer Mbappé si le descartan en septiembre, porque sería un incumplimiento de contrato por parte de una parte del PSG, porque un jugador tiene la obligación de jugar, se entrena para jugar y el fin de un contrato, el objeto de un contrato es ese, el de que un jugador pueda jugar al fútbol y el PSG no podría alegar ahí nada de contrapartida porque no podría alegar que le está dejando en el banquillo por su rendimiento deportivo, porque ha sido el pichichi de la Liga Francesa en los últimos cinco años, pero yo creo que sí, que podría relacionar así, tomárselo como, bueno, me estáis puteando, me estáis lanzando a los leones, me estáis desprestigiando, pues yo me quedé el último año, cobro mi dinero y si me dejas sin jugar, pues voy a ir a la justicia, porque no tienes todas las de perder. No, no, total, totalmente de acuerdo, porque pregunta desde fuera, yo he estado en el Parque de los Príncipes dos o tres veces, sobre todo una de ellas que fue en aquel partido de, no me acuerdo exactamente qué año fue, de Champions League, que vi un bengaleo que no he visto en ningún otro estadio, ¿tanto poder tienen los ultras en el PSG? ¿O tan buena es la relación entre, o fluida entre el club, los ultras, etcétera? No, lo que pasa es que es un instrumento para que, para algunas decisiones del PSG, o sea, se utiliza los ultras para, por ejemplo, para esto, para lo de Mbappé, pero que no hay, o sea, en los últimos años ha habido de verdaderas imágenes lamentables, ¿no? Por ejemplo, en mayo cuando se presentaron en la sede del club a insultar a Berratti, a insultar a Messi, luego se fueron a la casa de Neymar, el PSG y los ultras han tenido una relación muy extraña, ¿no? Los ultras también se han declarado en hulga recientemente, ¿no? Por las eliminaciones de la Champions, pidiendo un proyecto serio y no un conglomerado, un compendio de estrellas, ¿no? En el PSG, pero ahora, bueno, ahora tienen la baza de otra vez de utilizar a los ultras para expresarse contra Mbappé y así ayudar o que impulse un empujoncito más, ¿no? A la posible salida del delantero, que yo sigo pensando que, bueno, tú tienes más información que yo, pero es que me parece muy extraño que estemos a 10 de agosto y siga sin haber noticias que no sean ambiguas, ¿no? De decir, bueno, puede pasar esto, ¿no? Seguimos con ambigüedades, aunque me recuerda mucho al verano de 2021, cuando era todo ambiguo hasta que estalló la bomba el 17 de agosto, 18. Sí, yo la verdad que es una de las cosas que mucha gente me achaca, el hecho de los plazos, porque sí que es cierto que a mí cuando me dicen que todas las partes están de acuerdo en que esto no tiene que ser un culebrón, que tiene que terminar finales de julio, principios de agosto, yo no me esperaba, no me esperaba que se ampliara tanto, ¿no? Pero lo hemos comentado que por la posición, además, del PSG, esto está llevando más tiempo de lo que se pensaba y sí que es cierto que desde fuera también es una especie de contradicción que el PSG esté dilatando todo esto, mientras que al mismo tiempo esté corriendo el reloj en su contra, porque se tiene que deshacer de Mbappé, porque lo comentábamos ayer cuando nos metimos con Ibai, Andrés. ¿Cuánto puede comprometer la, digamos, estadía de Mbappé? Es decir, si Mbappé se queda en el PSG, ¿cuánto le puede comprometer a nivel económico de cara al fair play financiero al PSG? Bueno, el problema del fútbol es que la transparencia brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acceso a las cuentas de los clubes, pero no están desmenuzadas. Ves ahí unas partidas de gastos e ingresos, pero no te explican ahí qué hay dentro de cada cosa. Es una cosa que me gustaría más que indagar al fútbol, ¿no? Hay clubes que lo hacen, pero en Francia solo publican un año los resultados. Entonces, yo creo que el PSG, que ha gastado mucho dinero ya en este mercado, está preparándose para hacer nuevos fichajes, ¿no? Porque lleva 10, pero parece que puede llegar a Colomuani. Están pidiendo 80 por Colomuani, el Intrach. Bradley Barcola del Lyon también podría llegar. No sé, está gastando mucho dinero y tiene un contrato absurdo de Mbappé, porque tiene que pagarle 60 millones de una prima de renovación, los 40, bueno, los 80 que va a incluir en sus cuentas de la prima de fidelidad y un salario de 72 millones de euros. Eso es una barbaridad. Hay clubes que, por lo que va a pagar el PSG por Mbappé, es casi la masa salarial de un equipo de fútbol. Es una auténtica barbaridad. Entonces, si vendiera Mbappé, todo se compensaría. Por eso tiene también esa necesidad del PSG, porque el año que viene ellos han ofrecido, bueno, supuestamente han ofrecido un pacto para que saliera en 2024 por un precio fijado y renovar hasta 2025, porque en 2024 el fair play del PSG es un año importante, porque este año estaban intentando también desprenderse de Neymar, pero como cesión, porque querían una compra el año que viene. Entonces, el año próximo será importante. Este año, bueno, todavía puede gastarse dinero, porque le han validado las cuentas en la UEFA, pero si no se va Mbappé el agujero económico podría acarrearle consecuencias muy negativas. Digo esto, acarrearle consecuencias muy negativas, pero siempre decimos lo mismo y luego no pasa absolutamente nada. ¿Tú crees que esto, por ir terminando ya, Andrés, puede ser una estrategia del PSG para putear? Y lo digo abiertamente, o sea, estamos aquí en YouTube, no pasa nada y en distintas plataformas de audio, pero ¿crees que esto puede ser un instrumento o una forma de hacerle la faena, de hacerle un poco la putada al Real Madrid en Mbappé, y decir, ah, vale, ahora la sartén por el mango la tengo yo, y os lo voy a dar, porque al final me tengo que deshacer de él, ya he dicho que os renueva o lo tengo que vender, y como no quiere renovar, pues le tengo que vender, pero vais a sufrir. ¿Crees que puede ser una estrategia de estas? ¿O una estrategia del PSG para putear al Madrid? No sé, no sé. Yo creo que, a ver, si el PSG como Fintra está convencido de que Mbappé tiene un acuerdo con el Madrid para el año que viene, pues normal que intente ahora vendérselo al Madrid, ¿no?, para sacarle por lo menos dinero. Pero yo creo que el Madrid, si fuese listo, y si realmente tiene un preacuerdo con Mbappé, tendría que ir a por otro delantero, y el año que viene aprovechar que Mbappé llega gratis, entre comillas, porque ya llega una prima de 100 millones, ¿no?, pero para no darle dinero a un equipo que te ha hecho la vida imposible en este traspaso, ¿no?, y ahora te lo está ofreciendo en bandeja para ver si caes en el anzuelo. Pero no, yo creo que no es una, no sé, yo no sé si es una buena estrategia para molestar al Madrid. Lo que sí que parece claro es que se han visto una necesidad imperante de venderle. Creo que es un club que en vez de esconder sus cartas, las ha enseñado muy rápido, y no puede obligarle a Mbappé a salir. O sea, ellos ya lo hemos visto, aceptó que la Lilal contactara con Mbappé, ni escuchó la oferta del equipo saudí, y ahora la única oferta que creo que podría hacerle cambiar la opinión, esa estrategia de cumplir el último año de contrato que le resta, es del Real Madrid. Pero claro, no hay oferta del Madrid, y yo creo que el Madrid, antes de enviar una oferta del PSG, tendría que saber con certeza que Mbappé va a dar el sí si llega esa oferta. Que Andrés, que como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí, y oye, mucho ánimo en la vuelta a Francia, a París, a los entrenamientos y demás. Ya sabes que aquí tenemos un hombro sobre el cual llorar, o tenemos dos o varios, así que cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos, ¿vale? Pues gracias a ti, te digo lo mismo, un placer de verdad, Rodri, y a ver qué tal este mes de agosto, pero me da que voy a acabar hasta el 31 de agosto, esto que incluso no resolverse, van a ser semanas intensas de no poder ni salir a tomar algo. Un abrazo. Lo de Andrés Sonrubi ha sido un lujo, un lujo, ya sabéis que es un muy buen amigo, buen tío, grandísimo periodista, alguien que además creo que luego ampliaremos, porque haremos una charla más amplia en el podcast con Andrés Sonrubia, Five FC, tendremos el audio en todas las plataformas de audio que hay de podcast esta misma tarde, y entenderéis un poco por qué Andrés Sonrubia creo que tiene un mérito tremendo, el hecho de ser un corresponsal fuera de España, que está solo en París ante el peligro, creo que tiene mucha, bueno, un aplauso para mí espectacular y muchísimo mérito. Así que desde aquí, muchas más gracias de nuevo Andrés Sonrubia, dale a like, comenta, activa notificaciones, mañana más vídeos, mañana por cierto no vamos a ir a Bilbao, que tenemos el kick-off de la liga, el inicio de la liga, el Real Madrid juega ahí contra el Athletic Club de Bilbao, nos vamos a hacer una mega super cobertura en ESPN, por lo cual estaremos aquí también, y grabaremos antes justo de meternos en el avión, para intentar contaros cositas, y si no, las contamos desde Bilbao. Gracias, como siempre, saludos, y seguimos. Aquí no recoge cable ni Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!